Amigos de Enfoque Deportivo, el equipo de LFC derrotó 1-0 a Seattle Saunders con un gol de último minuto de Larry Sima con colaboración del portero Stephane Frey. El equipo angelino llega a 15 puntos de 21. La próxima semana el equipo de LFC jugará en casa ante el equipo de Dallas FC. En conferencia de prensa hablaron Bob Bradley y Carlos Vela. Vamos a ver qué dijeron los protagonistas. El equipo de LFC fue increíble y, you know, you get in all kinds of games, pero es bueno de no tener que inaugurar este nuevo estadio increíble y los fans con un 0-0. So, tal vez alguien estaba mirando en nosotros. Así que, vamos a tomar nuestro 1-0. Estoy orgulloso de eso. Y, como digo, cada jugador, puedo ver todas las cosas que todavía necesitan mejorar. Pero, mira, fue un jugador físico. Seattle hizo un buen trabajo de hacer lo difícil. Obviamente, ahora estoy contento por haber ganado, por haber redondeado un gran día para el club y para los fans, para todo lo que representa este club. Pero, obviamente, no fue el mejor partido. Creo que en ninguno de los equipos creamos tantas ocasiones como solíamos hacer en los otros partidos. Pero creo que puede ser parte de los nervios del primer partido, de la emoción de jugar por fin en nuestra casa después de tanto tiempo esperando por que llegara el momento. Pero lo bueno es que seguimos sumando. Creo que el equipo está demostrando que puede ganar partidos no jugando bonito. Y creo que es importante si queremos conseguir grandes cosas. Creo que conforme vayan pasando los partidos en casa, vamos a jugar mejor. Vamos a encontrar la manera de ser un mejor equipo y ser fuertes en nuestra casa. Y ese es el camino a seguir. Seguimos ahí. Empiezo por la segunda. No, yo no iba a tirar. No llego desde ahí. Le dije, yo te la coloco para ver si despistamos un poquito al portero y tú tiras. Le dije, yo para mí esto no está ni cerca de poder tirarla yo. O sea que era claro que él iba a tirar. Obviamente siempre dando ánimos de que dale, pega portería que el balón se mueve y puede pasar algo. Y pues gracias a Dios sirvió y nos dio los tres puntos. Y lo otro, obviamente prefiero jugar en la casa. No tengo que hacer tantos viajes. Obviamente este inicio de temporada me sirvió para conocer Estados Unidos porque recorrí todo el país. Pero prefiero estar aquí y poder tener ya una rutina como un equipo normal de poder jugar en casa. O sea, lo algún viaje que otro. Y no creo que afecte, pero uno está preparado. Sabemos la importancia que tiene este año y estamos trabajando de buena manera para llegar lo mejor posible por si se nos toma en cuenta y estamos en la lista. Bueno, creo que ya lo pueden ver. Por dentro es el mejor estadio que he visto. Si tú te pones aquí afuera, crees que es todo menos estadio. Creo que me puedes ir a un museo, un bar, una discoteca, lo que quieras, parece más que un estadio. Creo que el club hizo un gran trabajo, hizo una gran inversión y creo que hoy están teniendo el fruto. Y luego la afición estuvo increíble, cantando de principio hasta el final. Obviamente ayuda un poco que seamos mexicanos los que estamos en la grada y siempre le ponemos un poquito más de ambiente.